Para las hermanas de la Divina Providencia, los días de cuarentena han sido un poco difíciles para el sustento de los abuelos. Gracias a las ayudas que han recibido, la alimentación se ha dado para los adultos mayores, tanto internos como los que solamente la pasan durante el día. Y no me cansaré de darle la eterna gratitud a nuestros benefactores de nuestro hogar, que siempre están con sus aportes, con sus mercaditos, con todo lo que pueden colaborar y apoyar nuestra obra. Porque yo lo decía hoy en el mercado de una señora, la obra es de parte y parte, la obra es de los benefactores y también es de nosotras la comunidad, entonces vamos trabajando de la mano. Los servicios públicos del hogar han llegado con altas tarifas de pago, las hermanas no tienen los recursos para cancelarlos. Ay, los servicios públicos, ahí vamos. El recibo me llegó del agua por dos meses, me llegó por 700 y pico también. Entonces pues ahí lo tengo esperando a ver, Dios mira a ver qué va a hacer con ese recibo. No me preocupa ese recibo. Y bueno, pueden dejarnos sin el preciado líquido porque pues son adultos mayores que acá vienen también del centro ya también a bañarse acá. A la medida son indigentes también, entonces lógicamente no pueden hacer eso. En la Casa de Esperanza para los Abuelos, en condición de pobreza y abandono, solo se espera la ayuda de los buenos corazones y también la mano amiga de entidades y gobierno ante esta crisis.